Tengo a mi novia pedida, por ti mi amor se acabó, que te sirva de experiencia, porque esta vez te pasó. La bolsa de aquí estaba armada, y su muerte muy cerquita, de la bolsa de su abrió. Y aquí está el primero, pistolero, pistolero, salió con puertal del aso, y el dragón sigue, estos son los destructores, el pan, ¿a quién pasa el pan? Agárrase, compa, apriéntele abajo el brazo, apriéntele abajo el brazo, ándale mi Choky, se llama Choky, epa, pinta el del aso, pinta el caliente, epa, y mire lo bien, aquí está el primero, compa, cuidao Choky, es el Choky, de Cokotislam, combinando sus rivales de ese trailer, puro prestal del aso. Epa, ahí están amigos soberanes, ha pasado todo, ha pasado todo, fuerte, 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 fuerte. Vaya, vaya, sí, señores, ahí lo tenemos, bien para el chikénero, hay que echarle las manos, hay que ayudar al chikénero. ¡Vamos a ver, mijo! Y ahí sigue, ahí sigue esta jugada. Chandoni, Chandoni de Santa María. ¡Vamos a ver, mijo! ¡Ay, ay, ay, qué agua y pasa el jainado! ¡Ahí lo tenemos, pelón! ¡Ahí está! ¡Punto! ¡Ahoy! ¡Hora, chamaco! ¡Hora, chamaco! ¡Ahí está yo! ¡Aquí la roja! ¡Disparando lumbres por todos lados! ¡Cuidado, travieso! ¡Cuidado, travieso! ¡Al Choyoy! ¡Pulro adrenalino! ¡Pulro descritores! ¡Y ahí se va! ¡Y ya lo sacó por la puerta de atrás! ¡Ja, ja! ¡Ahí viene la jugada! ¡Campoco lo cuando va en puerto! ¡Ay, ay, ay, pelón! ¡Vamos a ver, mijo! ¡Aquí viene el rector lucido! ¡Y áparece, señando! ¡Se está yendo! ¡Verdad de Dios que sí! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos a ver, tu madre! ¡Comando aéreo, puerta! ¡Abrarse todos! ¡Y este es el comando aéreo! ¡Y los destructores! ¡Agárrese, niño! ¡Nillo, niño! ¡Y la vuelta, compa! ¡Y la vuelta sigue! ¡Y el niño sigue pegado! ¡Sigue peleando! ¡Sigue peleando el niño! ¡Y ahí se la cambia! ¡Los destructores! ¡Comando aéreo! ¡Gombardiendo con tu reparo, maldito! ¡Agárrese, muchacho! ¡Se llama niño de Santa Cruz! ¡Ya se prendió la noche! ¡Con los destructores! ¡Vendemos a Juan Guerrero! ¡Y siga la pelea! ¡Aiga! ¡Toma las puntas! ¡Pero qué bonito el espectáculo! ¡Oiga! ¡Eto! ¡Agárrese, mijo! ¡Agárrese, mijo! ¡Voy a aprovecharlo, pero fuerte! ¡Ja, ja! ¡Ya llegó, mijo! ¡Y paso bajo el nudo! ¡Ay, ese es el toro llamado Pajarito! ¡Jobón destructores del nuevo campo! ¡Vamos a ver! ¡Ahí tenemos al veneno! ¡Ahí tenemos al veneno, chico! ¡Vaya, vaya, sí, señor! ¡Aquí viene la jugada! ¡Vamos a ver, mijo! ¡Pasando puros alquinetes! ¡Le busca de todo! ¡Le busca de otro! ¡Ahí sigue la jugada! ¡Yepa, la chingada! ¡Ja, ja! ¡Vamos a ver, mijo! ¡Ahí está! ¡La segunda salida! ¡Vale! ¡Ay, se va con el nombre! ¡Eto! ¡Voy a ver! ¡Oh, miren lo que lleva el hombre, sí, señor! ¡Y ahí está Pirata del Caribe! ¡Un toro recio! ¡Acelerado! ¡La vuelta en la moneda! ¡Y el gallo sigue cantando en esta noche! ¡Eto! ¡Agarra ese muchacho! ¡Y este es el gallo! ¡El gallo se va! ¡El gallo se queda! ¡El gallo se va! ¡Cuidado, mi gallo! ¡Gallo de mil palenques! ¡Pileando contra su enemigo! ¡Pileándolo contra ese toro! ¡Agarra ese muchacho! ¡Y ahí se le cambia! ¡Pilata del Caribe! ¡Sí, señor! ¡Y el gallo ya voló ese gallo! ¡Ya lo desplegaron! ¡Qué sustantito! ¡Sálvelo! ¡Qué sustantito! ¡O competition! ¡Sí, señoras y señores! ¡Aquí lo tenemos! ¡Pileándalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Y pasa la cuandala! ¡Ahí está! ¡Ay, Nate! ¡Tenemos dinero! ¡Vaya, vaya, sí, señor! ¡Estos son los destructores de Julián de Guerrero! ¡Ahí le viene el final! ¡Suelva! ¡Cuidado, querido! ¡Y este es el alacrón! ¡Y el doradito! ¡Y el doradito! ¡Agárrese! ¡Y por hacer algo! ¡Y en la vuelta! ¡Sigue peleándose, hombre! ¡Agárrese, boradito! ¡Doradito! ¡El depuente de Isla Morelos! ¡Confirmando su certeza! ¡Una de las mejores rapas a nivel nacional! ¡Goradito! ¡El depuente de Isla Morelos! ¡Agárrese, muchachos! ¡Se va a atorado! ¡Se va a atorado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, compa! ¡Y ahí lo tenemos! ¡Aquadando, querido, querido! ¡Agárrese! 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 ¡Vamos a ver, compa! ¡Esto sigue recio! ¡Vamos a mandar de este lado, pulmazo! ¡Ale, muchachos! ¡Háblenle, muchachos! ¡A ver si manda la segunda tanda! ¡A ver si manda la segunda tanda! ¡Y ahí está terrible! ¡Y ahí está Chucky! ¡Parece que ya fue todo! ¡Ahí está ya! ¡Vamos a ver, camaradas! ¡Fuera, sí señor! ¡Y aquí sale la jugada! ¡Es el rabioso de los destructores! ¡La revuelta! ¡Maldito! ¡El brazo de toda la segunda tanda! ¡Se va a atorado! ¡Se va a atorado! ¡Vaya, vaya, sí señor! ¡Y a para el chingero! ¡Corre! 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 ¡ Vamos a ver de qué río. Cuidado, Tuna. El tono ya más de 40 grados. Vamos a ver si manda la segunda recarga. ¡Échale! ¡Órale, pues! ¡Aquí está! ¡No suena esa banda! ¡Él de la cinta! ¡Al ritmo mejor que dará el ritmo de la cinta! ¡Y yo te quiero decir! ¡Canto sin señor! ¡No suena esa banda! ¡Fuera, si señor! ¡Y ahí está ya! ¡El último de la noche! ¡Ahí se va! ¡Algadese cachorro! ¡Cachorro! ¡Raby Club! ¡Se lo lleva para adelante! ¡Y ya lo aterrizó! También de las derrotas se aprende compadre y hay que saber ganar y perder. Así es que vamos a ver, Memo Campo, ¿quién pasa? Ahí está, señoras y señores, venga fuerte el aplauso, ni modo, así es eso, algunos ganan, algunos pierden, pero así es, señoras y señores.